¡Santos, cheques, años y años! ¡Jajajaja! ¡Mirá! Señores, buenas noches. Estamos nuevamente con todos ustedes esperando que la estén pasando bien con este programa, Los Dueños del Circo, y también esperando que en el día como de ayer y en el día de hoy que muchas personas estuvo ganando con unas claves que le estamos dando a las personas que van a consulta. Se está hablando mucho de las claves en los números, especialmente de la Palé. Una clave que doy porque ya ustedes saben que en la Lotería Palé, cuando Cristian pone los números, los números pues no los juegan, no los están jugando. Entonces, tenemos una clave en esos números que estamos poniendo que le vamos a dar cuando usted vaya a consulta para que usted pueda ganar como han pasado con el 24, con el 32, con el 22, como han pasado con el 16, con el 74, con todos esos números que han estado saliendo y con una tripleta millonaria en la Lotería La Aloteca. Señores, les recomiendo siempre jugar en La Aloteca porque allí también se están presentando los números de Cristian. ¿Qué ponemos? Se están presentando igualito. Usted jueguele algo allí pues para que usted pueda tener esta oportunidad de ganar. Señores, mañana, mañana jueves, mañana jueves, ahí vamos a estar. Póngame ahí la dirección por favor de La Romana. Saliendo de acá de los dueños del circo me voy a dormir rápidamente porque a las 5 de la mañana me traslado a La Romana. 100 personas anotadas tenemos para mañana jueves. El otro jueves también tenemos 100 personas. Y todo el mes de febrero, gracias a Dios, 100 personas cada jueves ya tenemos anotadas. Si usted quiere pedir información, si usted quiere anotarse e inscribirse, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para que usted tenga la oportunidad de esta clave, estos números, esta suerte, esta limpia, estos trabajos espirituales y estos servicios que estamos entregando que miles y ya millones de personas pues dan fe y testimonio. Antes de finalizar, atención a los Estados Unidos, un close up, por favor aquí, estas son las últimas consultas que nos queda un close up. Mire aquí, está lista para mañana en la noche cuando llegue de La Romana. Consulta a los Estados Unidos. Ahí están los nombres. Si aparece el suyo, usted vaya preparándose para el día de mañana. Ahí está la otra hoja. Ahí para que usted vea su nombre. Solamente me quedan 43 consultas por hacer. Sígale para abajo, sígale para abajo. Ahí están las personas que tenemos los números de teléfono ya preparados para mañana. Y pasado mañana terminar esta 42 consulta. Esta carta viene desde La Romana. Vamos a darle lectura porque esto es un caso que está pasando este joven en el que hay muchas personas que están pasando por esta situación. Entonces usted puede más o menos identificarse con este caso. Dice Maestro Cristian, espero que al recibir la presente se encuentre bien. Deseo participar en su programa exponiéndole mis problemas y penas. Soy un desafortunado en el amor, aunque no me considero de mala estrella. Sin embargo, cuando tengo muy mala suerte en el amor, cuando quiero conquistar a alguien y pienso que ya tengo la chica adecuada, salgo con una mujer un par de ocasiones y después se pierde sin que vuelva a saber nada sobre ella. Cristian, ¿por qué no tengo suerte en el amor? ¿Por qué las mujeres me desprecian? ¿Hay algo sobrenatural o extraño o alguna maldad? Eso lo vamos a saber ahora con estas cartas del tarot que le vamos a poner aquí sobre la misa para que usted sepa qué es lo que está pasando. El tiempo es corto, por eso tenemos que ponerle... Usted no se debe de preocupar porque en este año lo veo yo felizmente casado. Usted no se debe de preocupar porque esta mala racha este año se va a acabar y esta mala suerte en lo que tiene que ver en el amor. Esta desgracia, esta mala vibra, esta mala estrella que te persigue, se va a ir. Esta contrariedad es porque es una contrariedad que usted trae, pero esto se va en este mismo año y más cuando usted me visite, que le entregue unos secretos espirituales como esto, las lágrimas del palo vivo que está aquí. Esta esencia que llevo en el día de mañana para todas las personas allá en la Romana, que a usted también lo espero porque lo tengo allí en una lista. Señores, las personas que tienen esta tarjeta, atención, que es la del año pasado, cuando usted venga a la consulta con esa tarjeta, el año pasado hubieron personas que visitaron hasta 100 veces, porque eso solamente lo hace Cristian. Esta es la tarjeta del año 2010. Usted paga la consulta la primera vez y todo el año, todo el año con esa consulta, usted tiene el derecho de ir a buscar los números, leerse las cartas del tarot, preguntar, consultar, analizar, ver el mes, el día, la hora de su suerte, los números de su suerte, qué es lo que le depara el futuro y qué mes es el favorable, qué luna, qué día, qué semana, qué hora, eso es lo que le corresponde a su suerte. Llegamos a la parte final, ahí están, ahí están, atención con el 13-66-68 en la Nacional 87-91-93, no lo debe de jugar así porque hay una clave que la voy a dar mañana en la Romana. Buenas noches, buena suerte, hasta la próxima.